Buenas tardes, bienvenidos al programa virtual Movete y Aprende en Casa de la Municipalidad de Cartago. Nosotros somos la Academia Avenida 04 de Jiu Jitsu. Hoy vamos a compartir con ustedes, dándoles las gracias a la Municipalidad de Cartago, al Centro Cívico por La Paz, por este espacio. Nosotros somos una academia ubicada en Cartago, 100 metros este de los tribunales de Cartago. Nos pueden contactar a nuestro 582-5252, en redes sociales nos pueden ubicar en Facebook como Avenida 04 Jiu Jitsu y en Instagram AV04 Jiu Jitsu. Para darles un pequeño preámbulo de lo que nosotros enseñamos acá, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el Jiu Jitsu brasileño, con un apoyo formativo en lo que es en el área de Jiu Jitsu también. Para explicarles más o menos cuál es la diferencia entre las dos artes, su orientación básicamente va a ir enfocada en movimientos de suelo, lo que es el Jiu Jitsu brasileño, a grandes rasgos. Y el Jiu Jiu Jitsu está enfocado en lo que es la parte del Jiu Jiu Jitsu. Ambas artes marciales tienen ambas áreas dentro de su conocimiento, dentro de su práctica, simplemente que se explota una más área, una área más en otra. En ese caso viene también a complementar lo que son reglamentos en competición. En la parte de Jiu Jitsu tiene su reglamento muy diferente a lo que es el Jiu Jitsu brasileño. En cuanto a su historia, vamos a encontrar que el pionero del Jiu Jiu Jitsu va a venir de lo que es el señor Jigoro Kano. Jigoro Kano es el que crea el sistema de lo que es el Jiu Jitsu, que significa camino a la suavidad. En su momento se le conoció como Kano Jiu Jitsu. Esto fue después de que era antiguo en Japón, a los samuráis se les prohibiera el uso de armas. Entonces se comenzó a desarrollar el arte de lucha cuerpo a cuerpo. De ahí él va creando el sistema desde sus conocimientos y prácticas con distintas academias en Japón. Producto de ello se creó el Kodokan, que es el área destinada para la enseñanza del Jiu Jiu Jitsu. Dentro de sus estudiantes, muy agredidos, muy significativos, entre ellos estaba el Conde Maeda. El Conde Maeda viene a ser la persona que facilita la enseñanza a la familia Gracie, entre ellos Carlos Gracie y Elio Gracie. Carlos es el primero en aprender del Conde Maeda lo que fue el arte del Jiu. De ahí aprende la lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Él enseña a sus hermanos y ellos como pioneros, pues comienzan a enseñar también lo que es el arte. En aquel momento de biener al Jiu Jitsu, se comienza a crear el Jiu Jitsu brasileño, a desempeñar o crear ese gran sistema que hoy por hoy nos mantiene por acá, por medio de esa familia, Elio Gracie fue uno de los que da como ese giro a la enseñanza y movilidad, que es muy significativa en el arte, por decirlo de alguna manera. Entonces ese sería como un pequeño resumen. Hay mucho más de historia detrás de ellos, ¿verdad? Es algo más grande que nos lleva un poco más de conocimiento y profundizar en ello, ¿verdad? Hoy lo que queremos demostrar en la comunidad de Cartago, por medio del programa Muévete y Aprende en Casa, son cosas muy básicas de lo que nosotros vamos a aprender acá. Si bien lo aprendemos por defensa, por estar bien de salud, pues es un deporte bien bonito, bastante amigable con las personas de diferentes edades. Si bien es cierto, nosotros acá entrenamos en un piso especial, que es el que están observando ahorita. Lo pueden hacer en sus casas de una manera muy interesante, ¿verdad? Con lo que tengan ahí, puede ser alguna colchoneta, algún mat de entrenamiento. No hay ningún problema. Hoy con nosotros nos acompañan varios chicos de nuestro equipo de programa Kids y Teams. Por acá nos vamos a encontrar con un cinturón de judo. Él es Tiago Ramírez, cinturón amarillo y blanco. Por acá nos estamos a la izquierda de Tiago. Nos vamos a encontrar a Andrés Valverde, que es también otro practicante de la academia. A la izquierda nos vamos a encontrar de uniformes de osado a Eva Carranza. Detrás de Eva nos encontramos a Isa Obando. Hacia la derecha a Isa Obando nos encontramos a Fonseca, Matías Fonseca. Y terminaríamos con Santiago Méndez. Ellos son alumnos muy dedicados y prácticamente que están con nosotros desde los inicios de nuestro proyecto de Avenida 04. Entonces, les puedo decir que tienen aproximadamente más de tres años de estar practicando este deporte, tanto judo como jiu-jitsu. Las ventajas que nuestro programa ofrece es que ellos pueden avanzar en las dos artes de jiu-jitsu brasileño y judo, que prácticamente son de nuestras bases, con grandes profesores detrás de nosotros, incluyéndome. Para mencionarles a unos cuantos, tenemos a Dani Ramírez, que es el coach en jefe de la academia, por parte de jiu-jitsu brasileño. Mi persona, Mario Carranza, en el área del judo. Detrás de ellos están, o detrás de nosotros están nuestros profesores, ¿verdad? Alfonso Solano, tenemos a Juan Baguantes, Javier Valenciano, Esteban Arias. Entonces, es bastante importante el respaldo del linaje que nuestra academia tiene, ¿verdad? Entonces, la calidad de lo que están aprendiendo es bastante interesante. Aparte de eso, nosotros, acá, bueno, mi persona, somos educadores físicos. Los otros profesores tienen años y años de experiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Y, bueno, para terminar el preámbulo, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Va a ser un calentamiento específico, ejecutado por los chicos de nuestra academia. Y, bueno, vamos a iniciar. Vamos a, voy a entregarle a la profe Joselyn Cubero, que es la que nos está asistiendo hoy. Vamos a iniciar con una pequeña movilidad. Vamos a hacer 30 jumping jacks a un nivel muy moderado, o simplemente para entrar en la actividad de orientamiento, ¿de acuerdo? Va a contar Eva. Eva, vas a contar en japonés, del 1 al 10. ¿Sí? Vale, ahí bien. Bueno, parte de lo que se les enseña acá a los niños, bueno, es el vocabulario universal, por parte de lo que es el área de judo, ¿sí? Entonces, ellos van a saber contar en japonés, palabras básicas en japonés, de salud, de desplazamientos, sobre todo nombres de los derribes, ¿ok? Ahorita lo que vamos a comenzar a explicar, algo muy, muy básico y muy, muy, muy importante, en lo que es, en ambas actividades marciales, es el aprender a caer. El aprender a caer me va a permitir a mí, este, ejecuciones de técnicas muy, muy, muy favorables, donde yo voy a evitar cualquier tipo de lesión. Bueno, como les digo, esto viene a ser para todas las poblaciones. Entonces, vamos a comenzar desde Seiza. ¿Cinco, Seiza? Vamos a iniciar desde Seiza a buscar la posición de MAUKEMI. MAUKEMI es una caída hacia adelante. Me permite a mí, este, distribuir el impacto de cualquier caída por el cuerpo, ¿sí? Minimiciando el riesgo de lesión. Entonces, para aprenderlo, hay diferentes niveles, entre los cuales vamos a iniciar. Vamos a hacerse solamente poniendo el antebrazo y palma. Así, ¿sí? Lo vamos a hacer, este, este, ¿recuerda? Muy lento, muy lento, cuando yo les dé la orden. Va a contar en japonés, ¿qué hago? ¿Sí? Muy despacio. Sip. ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo! ¡Ni! ¡No! 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 Acá lo que vimos fue solo la utilización de los brazos, yo de alguna manera y para que se entienda a la breve edad, se utilizó solo el 50%, la parte superior del cuerpo. Ahora vamos a meter el otro segmento o la otra etapa de la caída hacia adelante que sería utilizar el otro 50% que sería las piernas, la parte inferior. Es muy importante que al ejecutar la caída hacia adelante haya una activación del núcleo o la parte abdominal y la parte de los cuádriceps de la pierna para que el cuerpo no haga un impacto total contra cualquier superficie. En este caso sería el tatami que es en el área donde estamos practicando y vamos con los chicos a practicarlo exactamente igual. Entonces les voy a mostrar a ellos primero que tienen que hacer y ustedes los van a ver ejecutando. Si chicos, el trato es que se entienda, es que se entienda, es que se entienda. Eso lo vamos a hacer más triunfense y lo vamos a hacer en un día. Vamos a ser amigos. ¿Listos? 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 ¿Recuperan? ¿Listos? 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 Go Roku Piki H Q Y Luz Bien Mate, se acomodan en la formación chicos, tal y como estaban Esto fue lo que acabamos de observar, es una parte muy importante Es parte del estímulo de aprendizaje que se le enseña al niño En cuanto a la práctica del Jiu Jitsu brasileño y lo que es el Jiu En esta etapa es fraccionar los movimientos completos Para que ellos aprendan la técnica adecuada Y para poder ir avanzando, ¿verdad? Ir haciendo el movimiento un poquito más complejo Que es lo que vamos a hacer ahorita con ellos El movimiento lo van a intentar estando desde pie Entonces, ya para llegar a estas alturas El niño si tiene que tener un entrenamiento ya un poco más constante Más prolongado en el tiempo Como les dije al principio, ellos ya llevan más de 3 años practicando con nosotros Por lo tanto ya, pues su ejecución es un poco más trabajada, más elaborada Bien chicos, vamos de pie Vamos a hacer más eugénica y hacia adelante igual ¿Sí? En este caso, igual ya se las voy a contar Vamos a hacer 5 ejecuciones Bien lentas, bien marcadas técnicamente ¿Listos? ¿Listas? Y Chis Bien 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 Tanks Bien Chis Go Perfecto chicos Se pueden sentar en casa Ahora continuando con lo que es la dinámica de caída De caída en japonés se le llama Vamos a ir a la caída hacia atrás Que técnicamente se le conoce como Ushiro Uquem Ushiro Uquem De igual manera, vamos a hacerlo muy progresivo Muy importante en esta caída De la protección de la cabeza Por lo tanto se le solicita al niño O se le enseña A que su barbilla tiene que ir buscando la parte de su pecho Esto para proteger cualquier impacto contundente En esta área de la cabeza Que es muy importante proteger Entonces, vamos a iniciar Chicos, de esta posición en la que estamos Vamos a colocarlos de esta manera Vamos a cruzar nuestras manos Y vamos a hacer ejecuciones con las palmas hacia abajo Haciendo del Ushiro Uquem Muy importante que la barbilla esté pegada en el pecho Y que mi cabeza no haga contacto con el tatáneo ¿De acuerdo? Vamos a hacer 10 ejecuciones Las va a contar Isa Obam ¿Listos? Muy bien ¡Aquí ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien En esta parte es bastante importante Es una de las caídas En que se puede cometer un poco más de errores En el sentido de que siempre el niño busca poner sus manos de primero Antes de romper la caída Lo que provoca cierto grado de lesión Y el impacto viene muy, muy, muy fuerte Entonces, nosotros trabajamos bastante en esta área En corrección en cuanto a ejecución técnico ¿Verdad? Si aclaramos que esta área es muy formativa Bastante formativa Sin embargo, este equipo que tenemos hoy acá Ha tenido la experiencia ya de competición Que es un poquitito más diferente al área formativa ¿Verdad? En muchas edades tempranas Este tipo de práctica es bastante útil para la vida Sobre todo para el desarrollo Eístico-motor Y el desarrollo cognitivo del niño ¿Verdad? Entonces, sí es muy, muy importante Ahorita vamos a utilizar unos cambios de niveles En cuanto a lo que es un shiro ukemi Vamos a hacerlo muy despacio Para que la población que nos está observando Puedan captar bien lo que es el movimiento como tal Es bastante avanzado el movimiento Para que lo tengan ahí en consideración Mas vamos a tratar de dividirlo por segmento ¿De acuerdo? Ok, chicos, se lo van a poner de 100 En la posición vamos a ir a un shiro ukemi Alto, medio, bajo Tompo la caída ¿De acuerdo? Alto, medio, bajo Tompo la caída ¿De acuerdo? Ok, vamos a ir a mi orden Vamos a ver si yo les cuente Ichi, va a ser alto Li, va a ser medio Sal, vamos a hacer abajo Ichi, vamos a hacer la caída ¿De acuerdo? Ichi Arriba, arriba Ichi Li Sal Si Ok Ichi Sal Si Vamos a ir un poquito más rápido Ichi Ichi Sal Si Bien Una sola orden Tompen la caída completa Ichi Arriba I Sal Si 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 Ichi como que van a observar los caídos tienen bastante trabajado en esta área de caídas la situación que estábamos es una caída hacia atrás ahora vamos a pasar a la caída de lado la caída de lado la vamos a encontrar por derecha y por izquierda es una caída bastante difícil técnicamente por decirlo de alguna manera la idea es sobre una lateralidad igual manera la vamos a fraccionar los movimientos, lo vamos a hacer desde la posición de atendido, los niños se van a acostar boca arriba y vamos a enseñarles la ejecución primero a ellos cada vez que yo les doy primero observan primero observan vamos a hacer la caída de lado la caída hacia el otro lado ¿de acuerdo? ¿tenemos? ¿quién andrés? ¿de acuerdo? la caída de lado se le denomina Yoko Ukemi lateralidad derecha se le llama Miki lateralidad izquierda se le llama Hidari tipo levanta su mano derecha derecha la otra la otra manita bien por este lado lo que vamos a iniciar rompe la caída y aquí y 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 muy bien los que lo estaban haciendo pero al otro lado vamos a continuar los que lo estaban ejecutando solo por derecha ahora vamos por la izquierda y dale levanta la mano izquierda bien vamos a iniciar por el lado de este y lo puse el crack bien listos y 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 bien tiempo chicos ahora vamos de pie igual manera que el anterior vamos a subir un poco la complejidad técnica del movimiento ahora ellos van a utilizar las mismas caídas que estábamos haciendo detendido a un alto impacto que sería estando de pie y cuando necesito que vuelvan a ver hacia allá mano derecha arriba primero nos gusta vamos y 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 ¡Vamos! ¡Archie! ¡Vamos! 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 ¡Yay! A este momento ya hemos trabajado varias intervenciones de la caída, tenemos caída hacia adelante, caída hacia atrás, caída de lado por derecha, caída de lado por izquierda. Hay otra caída que es un rodamiento hacia adelante, se le conoce como Maemaguari Ukemi o Sempo Gaiten Ukemi. La particularidad de esta caída es que es bastante dinámica, bastante interesante, vamos a poner a los chicos a caer en Sempo Gaiten Ukemi o Maemaguari Ukemi. Vamos a colocarlos, ustedes van a ver la descripción, es de una complejidad bastante alta, bastante bastante alta, sobre todo porque tiene una combinación de lo que es el rollo, una rueda hacia adelante, con un rompimiento de caída lateral, entonces vamos a poner los chicos. Bien. Bien. Bien, Andrés, ¿qué va a pasar por el centro? Hay un poquete, ¿no? Bien. ¿Retornas a tu posición, Isabela? Bien. Conteca. Conteca, Santi. Genial, muy, muy bien. ¿Retornan a sus posiciones, muchachos, chicos? Ok, esta caída que acabamos de ver es la que conocemos como Sempo, que tiene Kemi. Hasta el momento llevamos cinco caídas. Ahora vamos a iniciar a lo que es la parte de lo que es el derribe. Vamos a ver solamente Osotogari por hoy. Y luego vamos a entrar en las bases ya muy específicas de lo que es el delixir brasileño. Esta etapa, la que estamos viendo, como les dije al principio, es aplicable para ambas artes marciales. El Osotogari se puede utilizar en ambos puntos de vista, lo que es el delixir brasileño y el judo. Competitivamente no van a tener la misma puntuación. Incluso si yo derribo completamente a mi compañero y lo pongo de espalda, pues el combate va a ser dado como ganador a la persona que está ejecutando el movimiento. También, más el delixir brasileño, si logra controlar en el suelo, se le van a sumar los puntos del derribe más las del control. Entonces, como les decía al principio, es una de las características que hacen la diferencia entre un arte y el otro, a pesar de ser artes hermanos. Entonces, el complemento entre ambas es muy necesario y hace que el niño sea muy integrado a la hora de la práctica de artes marciales en este sentido de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer parejas de trabajo para que ustedes observen la ejecución del Osotogari. Gracias. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Retornas a tu posición? Eva, retornas a tu posición. Andrés, ¿y te hago? Bueno, vamos a tener un consultor también, bien distante, bien teniendo, haces, ok, 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 retornan a su posición, bien, te vas a hacer una ejecución del movimiento que se le llama Osa Ferrari, es un ataque a la pierna, se conocen como varias vamos a explicarle un poco más de espacio para los que nos están observando el día de hoy, para que puedan comprender cómo es que vamos a trabajar lo que es la parte de ese equilibrio el movimiento y el derribe como tal entonces vamos el uniforme el agarre que va a ser en la parte en el que va a ser en la manga en el que se le llama en el que se le llama en los datos muy básicos bien, lo que hace el touchy es una orientación de donde yo en el futuro es la entrada a la protección y la organización de los elementos en el que se le llama el compañero que me está informando precisamente se le conoce como un pie es la persona que me está a mí colaborando para el ejercicio del movimiento como tal que viene a ser uno de los ejercicios en el judo que es lo que damos yo necesito de mi compañero para yo crecer como persona como atleta y él necesita de mí exactamente para lo mismo es bastante interesante y es un trabajo en equipo es un ejercicio muy cooperativo para el que se nosotra y yo lo que necesito es buscar un desequilibrio e ir avanzando con un pie de tal manera que el centro de gradedad yo lo desplace en diagonal aquí ya es donde ya estamos iniciando lo que es la parte del pusuchi y vean que mis agarres están muy 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 activos para poder iniciar el derribo en este caso mi uke que es santi santi estaba bastante incómodo en esta posición él bastante cansado ahora mi segunda tienda va a venir a atacar muy muy cerca yo voy a ir eliminando lo que son distancias entre él y yo ¿para qué esto? esto es para yo poder sacar la máxima eficacia del movimiento en cuanto a mi ejecución pie en punta esto es flex esto es punta quiero mi pie en punta y lo más pegado posible a santi ahora vean que yo tengo distancia entre hombro y hombro yo la necesito eliminar desde el inicio del movimiento voy a llevar a santi a lo que aquí en este paso estoy pasando por su cure ahora voy a pasar por kake que es el derribe como tal cuando yo finalizo el movimiento yo necesito tener control de alguna parte del cuerpo de él ¿por qué? porque aquí vamos a generar otro tipo de controles otro tipo de ataques que devienen desde el primer inicio de lo que es el osoto gary entonces vamos a repetir otra vez si comenzamos a unir los conceptos chicos formamos otra vez si comenzamos a unir los conceptos llena la importancia de lo que es el aprendizaje de las caídas yo no puedo comenzar a enseñar o no podemos comenzar a aprender derribes si no hemos comenzado a aprender las caídas son bastante importantes para la ejecución de esta otra etapa de lo que son derribes ahora les comento a manera general hay maneras de derivar en cuanto al cuerpo cuando tenemos la posición corporal de una persona yo puedo llegar y buscar trabajo en distintas áreas de la persona en este caso hay movimientos para el brazo hay movimientos para la cadera para la piel el osoto gary claramente es un ataque a piel técnicamente esto se llama peguasa técnicamente el ataque a la cadera se llama cochiguasa cochiguasa por ahí en cuanto al estudio de lo que es esta etapa nos van a quedar dos grupos que son que vienen a estar dentro del sute mi huasa que es el mas sute mi huasa y yoko sute mi huasa que vamos a encontrar movimientos ya un poco más avanzados que se van enseñando o se van a incorporar en el estudio cuando el niño está un poco más avanzado eso lo vamos a ver en el cambio o en el color de su cinturón indiferentemente en cual disciplina estamos en ese momento entonces ahí nos podemos dar cuenta cuanto más o menos tiene el niño en cuanto a práctica del arte y es bastante significativo porque va a haber una predominancia técnica en este sentido entonces ahorita lo que vamos a hacer son uchicomis y los sotogares ¿quién son uchicomis? uchicomis son entradas consecutivas que me permiten a mí como estudiante o como practicante en este caso de los sotogares ir perfeccionando cada vez el paso en este caso lo dividimos en kusuchi sukuri kake entonces el estar trabajando en esta intensidad en esta repetición lo que va a hacer es la automatización del movimiento por lo tanto el cuerpo se va a acostumbrar a estarlo ejecutando y de ahí la eficacia o la esencia del movimiento prácticamente que se le graba al niño en el momento de ejecutar entonces los niños van a estar haciendo un movimiento como este simplemente entrar y salir un movimiento constantemente nos vamos a ver trabajar ¿me hagan sus parejas chicos? ¿aquí nada ¿quién es eso? ¿de acuerdo? vamos de ese sector vamos a iniciar por lo general el cinturón avanzado es el que inicia ahorita por si no hay ningún problema veas un momento lo vamos a hacer así a la orden vamos a hacer 10 repeticiones uchi comis de osoto gari ¿sí? yo se las voy a cortar no quiero que las hagan rápido sino que una buena ejecución ¿listos? ¿listas? ajime ichi mi tan chi go entra y salgo eva salgo salgo rocu chico 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 en esta última vamos a votar yu muy bien cambian el que estaba de base pasa a ejecutar y vamos ichi me san san chico ro rocu chichi hachi aquí viene botan ku y yu muy bien chicos colocan exactamente la misma formación del inicio tiago más atrás más atrás andres más atrás alíneate tiago con andres por favor ok para ir ampliando un poquitito el conocimiento yo se que es mucha información pero este quiero que se lleven por lo menos los principios de lo que nosotros enseñamos acá ahora vamos a poner a andar a los chicos esto ya es un poco más de desarrollo de lo que es el jiu jitsu brasileño vamos a conocer a grandes rasgos lo que son distintas guardias entonces los vamos a poner a ejecutar vamos a ir a guardias cerradas guardias cerradas los de acá van a necesitar para aquellos que nos están viendo por allá ok chicos acá lo que estamos observando es una posición se le conoce guardia cerrada porque guardia cerrada porque los chicos están cerrando sus piernas están cerrando a la persona en esta ocasión los que están de rodillas ok es una cosa bastante extrema van a necesitar bastante ahora que dije si está dentro de la guardia pues el trabajo específico es tratar de salir de esas piernas entonces es una de las posiciones de las cuales nosotros vamos a ir encontrando chicos ahora quiero que se vuelva hacia allá ajá le vamos a ir a guardia guardia mariposa guardia mariposa guardia mariposa vamos a observar guardia mariposa guardia mariposa guardia mariposa guardia mariposa eso lo que produce es un control a nivel en términos de la piel lo que hace es como estilos de cancho que producen o generan movimientos generando movimientos como si ellos generan un suicidio podrían voltear o invertir la posición de la persona es una posición bastante activa bastante bonita de trabajar como les digo hay que tener guardias eso se le llama guardia mariposa entonces ya esta sería la segunda guardia la anterior es guardia cerrada menos guardia mariposa ahora vamos a ir a media guardia media guardia si en media guardia ellos van a estar haciendo un vaso ellos están ahí yo tengo un lado de los griles ¿qué son los griles? este lado se entiende con una mano el vaso es a una pierna por eso se le llama media guardia yo tengo un control al 50% del cuerpo en este caso mitad de cadera mitad de pierna lo que también me genera movimiento hay ataques y defensas muy específicas para estas posiciones como les digo son son posiciones de las que se entrena tanto para defender como para atascar y pues vamos a pasar y pues vamos a pasar a guardia de arana guardia arana guardia arana vamos a observar como ellos se permitan la coordinación entre sus pies y sus brazos y generando movimientos muy coordinativos y esos se utilizan también para generar ataques desde esta posición de pendiente se genera bastante 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 movimiento es una posición bastante activa muy interesante de trabajar igual vamos a pasar ahora a lo que guardia tortuga chicos tortuga andrés guardia tortuga control de medio nada 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 tranquilo claro la persona que está en el grupo y los chicos que están arriba es una posición de control básicamente para esta posición aquí nos vamos a encontrar igual que las otras posiciones son 50-50 tantas opciones tiene de atacar e invertir la posición como el que está arriba controlando la posición y el de los de afuera se puede decir que el que tiene la ventaja es en derriba pero con la práctica ya nos damos cuenta que hay existen los mismos suciedos en una posición u otra ok chicos vamos a invertir los compañeros ok ya acá vieron diferentes maneras con una ya se utilizó otra y ella utilizó otra tenemos dos que llegaron a tomar de espalda y tenemos una que llegó a una posición que se le conoce como montada esta posición es las tres posiciones son de control hacen una buena montada eso son posiciones de control de una u otra manera para controlar al oponente como les digo no solamente de una manera competitiva sino que también se genera lo que es una defensa personal desde este tipo de posiciones para que lo tengan presente en cada una de ellas van a existir ataques van a existir defensas van a existir movimientos muy específicos para transicionar de acuerdo esto es una parte que se explota mucho o se enseña mucho en lo que es el judicio brasileño se trabaja mucho en estas zonas donde están ellos vamos a a ver una parte más que son de controles chicos vamos a ver los centígros 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 con esta etapa vamos a finalizar aquí vamos a ver diferentes maneras de cómo controlar una persona estando ellos boca arriba en el distrito brasileño se le forman como centígros vamos a conocer el tema montada vamos a ver los que son chicos están pasando diferentes condiciones y hago voy pasando diferentes condiciones vamos a ver el estómago vamos a ir cambiando también en una exposición nos vamos a ir construyendo también que es en el judo acuérdense que en esta etapa estamos en el judicio brasileño pero las vamos a ir conociendo como como inmovilizaciones en la parte del judo aunque a catama catame 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 como ven los nombres se escuchan un poquito ahí como complejos pero los niños aprenden muy fácil a identificarlos y también los adultos conforme van practicando entonces de nuestra parte esto sería espero que les haya gustado les pongan pues una pincelada de lo que nosotros hacemos por acá como les digo eso es prácticamente que se pasa en clases todos los días se entrenan el lunes a jueves todos son clases opcionales que van a van a aprender a ejecutar lo que es la disciplina de boxeo disciplina del arte de patear gimnasia y también se les invita a los padres de familia a participar en una clase al mes con ellos lo que hace que sea muy integral y se pasa un rato muy bonito en cuanto al aprendizaje entonces ya vieron más o menos como es estar en lo que es la parte de jiu-jitsu brasileño y judo en cuanto a nuestra casa avenida 04 entonces para nosotros fue un placer estar con ustedes y les damos las gracias